... Casi 9 mil personas marcharon este sábado por las calles de Hamburgo, norte de Alemania, para denunciar el maltrato contra los inmigrantes procedentes de África Oriental, que recientemente han llegado a la ciudad. La movilización fue ideada por la organización Lampedusa en Hamburgo, la cual hace campaña en nombre de casi 400 inmigrantes presentes en Hamburgo que autoridades alemanas tienen pensado deportar. Con carteles y pancartas, los manifestantes exigieron asilo político para los indocumentados. Recordemos que la ciudad noralemana alberga alrededor de 4 mil inmigrantes provenientes de países como Libia y Siria, los cuales viven en precarias condiciones por esconderse de la policía. ¡Luzo! Vamos a Polonia, 7 mil soldados. En Puerto Rico, diversas organizaciones políticas rechazaron el anuncio del gobierno de modificar cambios en el sistema del retiro de los maestros, que también han generado noticia en ese país. Nuestro corresponsal, nuestro corresponsal Perla Franco, nuestra corresponsal más bien, nos ampliará los detalles de inmediato. Sí, compañeros, muchas gracias. El ambiente que reina aquí es de lucha, un magisterio unido, directores de escuelas unidos, también grupos gerenciales de todo el sistema de educación pública de Puerto Rico, luchando por un sistema de retiro que no se trastoque y que le reste beneficios en el futuro, a los futuros jubilados. En este momento, seis organizaciones se han unido en un frente amplio para luchar contra cualquier intento del gobierno de reducir esos beneficios. En el día de hoy hemos convocado al magisterio, a los directores y superintendentes de escuelas, porque hay una intención clara del gobierno de trastocar nuestro sistema de retiro de maestros, aumentando la edad, reduciendo la pensión que vamos a recibir luego de nuestra jubilación. Y ante esa intención, aquí hay hoy una intención de rechazar esas medidas y de presentar las propuestas que nosotros entendemos son las que pueden salvar nuestro sistema de retiro de maestros. El domingo habrá otra marcha de maestros del sistema público de enseñanza que está convocando al pueblo en general y se espera que al igual que esta manifestación, asistan muchas personas. Las personas en el público afirman que están en pie de lucha y están dispuestos a llegar a cualquier situación, como por ejemplo paralizar el sistema de enseñanza con tal de que el gobierno y la legislatura respeten el sistema de retiro de maestros, que es el único ingreso con el que van a contar estos maestros al momento de la jubilación porque no cotizan para el Seguro Social. Eso es todo lo que tenemos aquí, compañeros directos desde San Juan, Perla Franco, Telesur, Puerto Rico. Gracias a nuestra corresponsal, nos vamos a... ...protestas médicos y enfermeras adscritos al sector público de salud protagonizaron este sábado una multitudinaria manifestación en las calles de Bucárez, la capital de Rumania. Con cruces y ataúdes marcharon para simbolizar lo que califican como la muerte del sistema de salud del país. Los sindicatos protestan por un aumento de salario y mejores condiciones de trabajo para el gremio. Aseguran que los profesionales titulados ganan menos de 275 dólares mensuales. Según cifras del Colegio de Médicos de Rumania, unos 3.000 médicos emigran anualmente para trabajar en el extranjero, donde reciben mejores beneficios. El gremio médico rumano está en la calle y no necesariamente a causa del hambre o la pobreza, sino por un ideal, dignidad, que significa seguridad y respeto para los profesionales y los pacientes. Significa independencia profesional. Los problemas del sistema de salud rumano no han sido resueltos en 23 años. Necesitamos una mejor financiación, necesitamos una ley que se fije en los salarios de todo el personal de salud. Tenemos que tener los recursos para trabajar en nuestros hospitales. En el Congreso Español, asociaciones en defensa de las libertades expresan su rechazo a la criminalización de las protestas ante la inminente reforma del Código Penal. Nuestro corresponsal en ese país, Guillermo Magariños, nos amplía la información. La coordinadora contra la criminalización de la protesta social se ha reunido esta mañana con representantes de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en Madrid para solicitar la retirada de la reforma del Código Penal que se encuentra en proceso de trámite. Lo que encontramos es una filosofía de penalizar cuatro derechos fundamentales que son derechos humanos. El derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de expresión y el derecho de opinión. La plataforma, que integra partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones de jueces y fiscales denuncia que la nueva ley equipara a las empresas de seguridad privada con la propia policía, además de convertir en delito diversos tipos de movilización. Protestas, como hemos visto en los bancos, afectados por la hipoteca o por las preferentes, y se criminaliza el hecho de la ocupación. En otros casos se criminaliza o hay una intención de criminalizar a un conjunto de una manifestación por la acción de uno o varios individuos, pero además, en ocasiones, se criminalizan las intenciones, no el acto en sí. A todo ello se suma la indefensión legal en que dicen encontrarse activistas de diversos movimientos sociales a la hora de recurrir a la justicia tras un conflicto violento con la policía. Y ahora me pide el juez, esa justicia fascista, no es fascista, es vendida al sistema, que tengo que llevar el número de identidad del policía. Si me han dejado en el suelo tirado, ¿cómo les iba a coger un numerito que nadie se lo coge ni Dios? La coordinadora, recibida hoy por la oposición, espera reunirse en una segunda ronda con representantes del gobierno, si bien asegura haber encontrado una actitud en absoluto constructiva por su parte. La medida contrasta con la permisividad mostrada hacia los delitos económicos en un país que está a la cabeza del continente en materia de fraude fiscal y donde no se ha celebrado juicio alguno para dirimir la responsabilidad de la crisis, como sí ha sucedido en otras naciones europeas. Guillermo Magariño, Telesur, Madrid. En El Mundo, bienvenidos, bienvenidas, les acompaña Sofía Montoya. Empezamos por Colombia, donde decenas de médicos y organizaciones sociales realizaron un velatón como medida de protesta en rechazo a la reforma de la ley de salud. Galenos y estudiantes marcharon por las principales calles de la ciudad de Bogotá para pedir al gobierno de Juan Manuel Santos retirar la reforma del sistema de salud. Manifestantes consideran que la normativa busca privatizar el sector sanitario. Médicos también pidieron recursos y mejoras para la red de hospitales públicos del país. Con todas las manifestaciones que hemos hecho desde que empezó este movimiento, una vez más lo que queremos es que el gobierno no se siga haciendo el de la vista gorda y se dé cuenta que todos estamos cada vez más unidos, no solamente el sector salud, sino cada vez más personas del común, pacientes, unidos en contra de esta reforma. La reforma porque es más perversa para el país. Sí, la reforma le va a cambiar al país el derecho a la salud. Este es un derecho que es vital, que es inalienable. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Indonesia inició una huelga nacional este jueves para exigir aumento salarial y también beneficios. Cientos de trabajadores de varias provincias y ciudades se reunieron en la capital de Indonesia, en Yakarta, para exigirle al gobierno el aumento del salario mínimo a casi 370 dólares para finales de 2014. La huelga comenzó a las 10 de la mañana, hora local. Se prolongará por tres días. ¡Gracias!